Aragón y Cataluña comparten una larga historia y es lo que se pone en relieve en la exposición Dicen que hay tierras al este, una muestra que dividida en 12 ámbitos recorre los distintos puntos en común de dos vecinos históricos. Se observan desde fotografías que marcaron la historia hasta cuadros que nunca antes habían visto la luz, como el creado por Ramón Hacín. También hay espacio para un Goya el arte de Miguel Viladrich o una representación de las transferencias de energía entre territorios. Esta exposición apuesta por la perspectiva histórica, por el enfriamiento histórico, por esa perspectiva que nos ayuda a conocernos mejor, que nos ayuda a crear espacio compartidos, a no practicar la ignorancia recíproca, a no crear relatos nacionales que están construidos exprofeso para satisfacer los propósitos del presente. Y es que esta exposición tiende la mano al diálogo y a la convivencia, también apuesta por un futuro unido. Esta exposición es una declaración de amor a Cataluña. Esta exposición es una declaración de amor a los millones de hermanos catalanes que en este momento contemplan angustiados su futuro, que en este momento ven como la sinrazón, la insensatez antidemocrática y golpista de la Generalitat de Cataluña está poniendo en riesgo su futuro y el de sus familias. Y para cerrar el acto de inauguración, una voz muy vinculada a ambas comunidades. Joan Manuel Serrat ha hecho las delicias de los asistentes con un tema muy conocido. Por la mañana rocío Al mediodía calor. Al mediodía calor. Al mediodía calor. Gracias por ver el video.